Gaitán ni Falfán están tocando la pelota en Guayurquiza. De manos, pasan, no podía de cabeza Michabeli, la van tomando, acá está Primo, cae en el área. Era la torre quien la tomaba, se queja, Guayurquiza, saque de arco para el equipo local. Pero está bien el intento de Hongaro, mientras vemos, bueno, la está tomando, ya es la segunda vez, ¿no? A Guerra no se la podía quitar, Masagli. Ahora sí, un cambio de cabeza a Gaitán, Primo que no puede, va entrando, Jardí, ¡go! ¡Gooooool! ¡Gooooool! Turbo, afinó la definición, no había podido ser en la primera y en la segunda, sí, Tamara Hardy abriendo el marcador para las punteras para Guayurquiza, excursionista cero, Guay, Guay uno. Primero el gran centro de Masagli, que la agarró de una. Va Masagli, tumulto adentro del área, va Masagli, ¡eh, Latancio! Bueno, buena respuesta de la arquera de excursionista sacándole el segundo a Guayurquiza, el primero a Joana Masagli. La mandó hacia afuera, tiro de esquina para Guay. Qué buena la reacción de la arquera, ¿eh? Qué bien Latancio en esta, gran tiro libre de Joana Masagli. Es verdad, al sector donde estaba la número uno, tapada ella por la cantidad de jugadoras que había puesto en la... El equipo puntero del campeonato femenino YPF, Cata Ungaro para hacerlo. Va Ungaro, levanta Ungaro de cabeza, le va a quedar a Primo, el travesaño. Bueno, la definición y lo que se pierde, Cata Primo abajo del arco, había salido Latancio, pegó en el travesaño, sigue en juego. ¿La edad de Latancio? Sí, sí. Y se viene ahora, Hardi para el segundo, Hardi, 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 ¡gol! ¡Gol! ¡Dale, BN, dale! ¡Gol! De Guay Urquiza, otra vez, del Turbo Hardi, otra vez de la número 17 para meter el segundo, para destrabar a las punteras. ¿Qué va a hacer con Anabella Verón? ¿Qué va a hacer Verón? El pase para que vaya corriendo y entra Díaz. En la camisetearon a Díaz, en la camisetearon a Díaz, yéndose sola con la pelota. Y es roja, para mí. Claro. Y sí. Claro. Sí, 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 sí. Se lo cantó Aldana Rieta, me parece, porque la vi a Lorena Sánchez. Primero la tarjeta de verilla. Sí, sí, no. Primero sacó la tarjeta de verilla, la miró a su compañera, al asistente, y sí, jugaba manifiesta de gol, se iba solita al arco. Qué inteligencia la de Verón, no se puede creer, ahora la vamos a volver a repasar la jugada, pero bien expulsada, Bazán. Y ahí, mirá, mirá la... No, increíble lo de Verón, y ahora bastante sonso. Pero tiene dos de tiro libre Verón. Verón, va al arco Verón. Buena respuesta. Excelente respuesta la de Ariana Álvarez. Iba directo al arco claro de Anabella Verón. Delgado, vista al frente, pelota fuerte. Falfán de primera para Sandoval, que entra el palo, entra a Bezaño, va Primo. Casi, 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 qué grito el segundo. Y había bandera arriba, era el tercero de Guay Urquiza. Ahora, desde acá no vemos la bandera, pero a mí me parecía que después, cuando parte en realidad el remate bombazo, queda nuevamente en el travesaño, Cata Prima estaba en posición, Cata Prima estaba en posición adelantada. Finalmente ya se reincorpora. Bueno, a ver la jugada... No, 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 nada, 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 no sé qué cobró, cuando, bueno. Presenta a la jugadora con mayor potencia y calidad del partido. Estamos con Tamara Hardy, fuiste elegida a la jugadora infinia de este partido, primero que nada, felicitaciones. ¿Qué análisis haces vos de este partido? Bien, estuvimos, estuvo medio complicado en el arranque, pero bueno, lo pudimos salir a sacar adelante, entre todas y juntas, como siempre. ¿Cuál es el secreto de Guay Urquiza? ¿Que todo lo que jugó lo ganó? Siempre seguir para adelante, seguir luchando hasta el último minuto y no dejar ninguna por perdida y seguir, seguir luchando. Tu momento, ¿querés mandar saludos, dedicar el triunfo a alguien, los goles? Sí, a mi familia y a mi persona favorita, así que nada, un saludo para ellos. Florencia Latancio, le decía afuera de aire que había hecho un partidazo y ella me dice que terminó el partido y se puso como a llorar, que le agarró como una especie de emoción. Muy, muy, hola, primero que nada, muchas gracias, fue mucha energía, la sentí demasiado, entonces bueno, nada, no pude aguantarme. Bueno, nosotros te vimos bárbaro en el arco, más allá de los dos goles, pero hicieron un gran partido. Normalmente Guay suele derrotar a veces a sus rivales por muchísimos goles y vos fuiste, digamos, parte de que eso no sucediera, pero también un buen trabajo del equipo. ¿Lo viste de esa manera? Sí, estoy muy feliz por mi equipo, creo que dejamos todo y yo cada vez que dejamos todo me siento feliz, así que nada, hay que seguir mejorando y nada, muy feliz. Flor, ¿por qué te dicen Puma? Mi papá me decía sí y bueno, hace poquito falleció y nada, lo quedé, mirá, lo tengo tatuado acá también y así que nada. Bueno, por eso tal vez la emoción sobre el final, creo que se te han juntado absolutamente todo. Ahora se viene un partido con el Porbe, tal vez ustedes necesitarán ahí los tres puntos porque ellos también están en la pelea de abajo, sí, por eso te quiero sacar del tema para que no te sigas emocionando. Un partido importante el próximo con el Porbe. Sí, vamos a dejar todo, se va a jugar de la misma forma, así que nada, a seguir preparándonos y confío en mi equipo, confiamos todas en todas, así que a seguir trabajando. Florencia Latancio, lo mejor, ha sido, sí, por supuesto, ahora te dejo, ha sido elegida, no la jugadora infinia, pero sí te destacamos por el lado de excursión, esa emoción que tiene obviamente los por qué que vos ya nos comentaste y ahora sí, el saludo que quieras mandar. Le quiero mandar un saludo a mi mamá, mi hermana, que me hacen un aguante siempre, a mi entrenador Marcelo y a toda mi familia y a mis amigos. Los amo, muchas gracias, a ustedes también.